hola hola cómo están amigos espero que estén todos perfectamente y estén muy contentos al igual que yo ya que también por recomendación de ustedes algunos de ustedes me habían dicho que trajera un gear cube al canal no ya les había comentado que tal vez no iba a traer el original el de mefferts pero pues aquí tenemos uno y a ver cómo está este lo compré en light take y es de una marca que se llama aquí no dice nada no se pueden dar cuenta que es una imitación por el tipo de empaquetado que está aquí este es el que todos conocemos como el gear cube porque fue si no me equivoco fue la primera invención de un cubo con engranaje que se hizo y este fue creado por un holandés me imagino que cuando diga su nombre muchos lo han de conocer este holandés es oscar van de venter y él fue el que el que inventó este cubo el que lo diseño y lo hizo por primera vez qué bonito suena esperemos que gire bien ahorita lo giramos y pues siguiendo con esto de oscar pues él lo inventó realmente en el 2009 pero pero no fue hasta el 2010 cuando meffert lo empezó a producir en masa ya que en el 2009 este oscar contrató esta compañía que que tiene impresoras en 3d y está shapeways me imagino que ya la han escuchado la cojan de conocer y pues a través de esta compañía él mandó a hacer unos cubos de este pero no se llamaba al comienzo y ya que ya saben esto de guir que fue una idea del equipo de meffert ya saben que ellos siempre agarran cubos y luego les mejoran los nombres más se los cambian a como a como ellos piensan que sería mejor para el mercado no este cubo realmente cuando cuando salió fabricado por shapeways este lógicamente por parte de oscar lo llamaban el caution cube y por qué caution cube porque decían que tenías que tener mucha precaución de no agarrarte los dedos ya que al ser al ser mecanismo de engranajes tú al estar girando esto podrías llegar a machucarte un dedo así no entonces tenías que tener mucho cuidado entonces dice que por eso lo sacó una diferencia con este cubo de el original es que el primero que salió estas estas pegatinas que vemos aquí no existían eran existentes todo esto era negro o del color de la base del cubo y esto facilitaba un poquito más su resolución ya que solamente había que ordenar las esquinas y las aristas estas no y pues que esto como les digo esto es de una imitación oye pues gira bastante bien como les digo es mi primer gear cube este pero bueno para ser tan económico es decir no el original de de meffert cuesta alrededor de 36 dólares creo y este me salió como 7 dólares ya con todo y los gastos de envío a la hora de estar girando este cubo para lograr que todas las piezas o todos los engranajes lleguen a su posición original hay que hacer seis giros completos de esta cara porque si hacemos uno solo como estamos acostumbrados en un 3x3 normal pues pasaría esto no sería 1 y todo esto queda desacomodado por 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 los engranajes no los engranajes son los que rigen aquí todo entonces ahí sería 2 3 4 5 y 6 después de ser seis giros todo va a volver a la normalidad no y son cositas que debemos de analizar a la hora de de estar desarmando este cubo para para tener en cuenta a la hora de armarlo de nuevamente no ya que dicen que es un cubo muy sencillo realmente la verdad no lo sé les digo es mi primer cubo con engranajes es mi primer gear cube así es que espero que esto sea verdad que sea sencillo voy a tratar de resolverlo sin buscar nada y pues ya veremos no ya veremos qué pasa vamos a hacerlo un poquito bueno para empezar déjenme decirles que que gira bastante bien no sé qué tal gira el original de mefer pero este gira bastante bastante bien no lo siento que se atore a lo mejor habría que agregar un poquito de lubricante para para reducir un poco el ruido eso que tiene a lo mejor un lubricante espeso porque hace hace bastante ruido no pero me imagino que debe ser normal no las las stickers pues que les puedo decir no la verdad es que no se ven de muy buena calidad incluso se siente que se van a levantar en cuanto les paso el dedo se ven muy muy delgados ven el espesor de los stickers se ven muy delgaditos y no se ve como que estén pegados al cien por ciento pero bueno por siete dólares que más que más puedo pedir no este pues que vamos a empezar a deshacerlo ya me voy a poner nervioso miren aquí hay una característica importante si queremos hacer un giro de algunas caras por ejemplo yo no puedo hacer giros de 90 siempre tengo que estar haciendo giros de 180 porque si no bloquearía los cortes en este sentido miren por ejemplo ahí fueron 180 si hago 90 grados yo aquí ya no puedo seguir girando entonces tengo que completar los 180 grados para poder cambiarme a otra cara no otra vez a mover 180 y 180 180 y 180 esta es otra cosa a considerar pues si la verdad es que este cubo es bastante bastante bonito quiero decirles que se mira muy bien y se va a ver excelente en la colección este me emociona tener por fin un cubo de engranajes hay muchos más no depende como como me lleve con este si veo que me gustan que me entretiene pues a la mejor ya me empieza a hacer de más cubos con engranaje no hola amigos soy el guío del futuro y quiere decirles que ya lo he armado y tengo que ser muy muy honesto con ustedes la verdad es que no tengo ni idea absoluta de cómo lo armé es un cubo relativamente sencillo les quiero decir porque lo he armado lo he armado bueno solamente una vez lo he armado así como lo tengo ahorita de hecho esto lo acabo de armar hace ratito y y pues que quedó quedó bien y no no les quiero decir que lo he hecho a lo loco o al azar sino que he estado observando cómo cómo se movían las piezas a dónde a dónde se iban con cada movimiento y con eso simplemente con girar y girar y acomodar y volver a girar y girar y volver a acomodar y volver a girar al final me ha quedado 100% completo lo había armado una vez anterior solamente lo intenté armar tres veces la primera vez logré armarlo pero los petalitos estos de alrededor del centro me quedaron mal me quedaron intercambiados entonces al tratar yo de resolver esa situación que no tengo ni idea de cómo se hacen les digo no investigue nada de cómo se resolvía me deshacía el cubo y entonces lo trataba de volver a hacer luego lo volví a armar en una situación donde tenía todas las esquinas y los centros bien pero todas las aristas estaban mal estaban mal orientadas este entonces al final simplemente pues empecé a hacer intercambios no empecé no no creé ningún método realmente entonces no les podría decir que sé cómo resolverlo yo creo que ahora sí ya voy a buscar ya después de tener la satisfacción de haberlo armado sin buscar nada este yo creo que ya se me voy a dar a la tarea de buscar algún algún tutorial o a ver cómo funciona exactamente con qué tipo de algoritmos pero pero sí podría decirse que se puede armar sin saber nada este cubo simplemente observando y rotando y está y dándonos cuenta hacia dónde se mueve cada pieza no este simplemente les puedo decir que es un cubo que si tú lo giras y lo giras en algún momento vas a vas a terminar armándolo no lógicamente pues no es la manera correcta no es el método correcto simplemente aquí ya le dio le das muchas vueltas y regresa a su posición original no pero lo que sí me ha sorprendido es que la verdad es que a pesar de ser una marca extraña o una marca de imitación o no sé cómo llamarla sus movimientos son muy satisfactorios y la verdad es que es de buena calidad no lo puedo decir de otra manera lo único que no me gustó fueron las los stickers que una pero no están muy muy bien colocados al 100% y dos están muy delgaditos no pero les quiero decir que nunca nunca se me ha levantado ningún nada hasta el momento en este tiempo que lo llevo usando esto de del cauchón y la verdad con este no me pasó en ningún momento me agarré ningún dedo no me no me lastimé ni nada entonces es un cubo seguro lo pueden utilizar este y y pues tiene tiene bastante peso tiene bastante peso la verdad es que siente bastante bien el tamaño es el correcto así es que si preguntan si es un buen cubo para hacerse de él en lugar de comprar lo original pues si desafortunadamente el original es muy caro no si lo pueden comprar pues es lo preferible no para que él para que se lleve su crédito la persona que lo inventó pero si no tienen acceso a al original pues este por 3 4 veces más barato la verdad es que es una muy muy buena opción pues esto sería todo la verdad ya saben que yo no lo hago no no todavía no estoy haciendo tutoriales así que esto no es un tutorial no lo voy a mostrar de repente hago algunos solos que me encuentro extraños ahí este mientras lo estoy haciendo y sé para mostrárselos pero pero pues en este no les puedo mostrar aún nada porque realmente no sé no estoy seguro cómo lo logré pero lo logré se puede se puede los dejo seguir disfrutando el vídeo y nos vemos en otro momento del día del futuro no también quiero un espacio hasta la próxima pues espero que les haya gustado este pequeño review y que les haya servido pues está este análisis de este cubo tan económico no el ex que marca que sinceramente no sé si tiene más cubos no me dio la tarea de investigar eso pero déjenme decirles que para su precio es que y es un buen cubo es un buen reemplazo de del original que la verdad es bastante bastante más caro es cuatro veces más caro si no si no es que más pero sí espero que les haya gustado este review si es así pues déjenme un pequeño like suscríbanse si no se han suscrito y activen la campanita si no se quieren perder ningún otro vídeo de reviews del canal y pues que es todo nos vemos en el próximo vídeo adiós y